Bueno, mi nombre es Brian Vladimir Chinchilla y vengo desde El Salvador, vengo del Parque Nacional del Imposible, de una comunidad aledaña al parque que se llama San Miguelito. Hemos venido aquí a Guatemala formando parte de un ecotour, que le hemos llamado el ecotour Los Trepadores del Imposible y esperamos que se des por toda Centroamérica. Ya iniciamos en San Salvador y luego nos hemos venido a Guatemala, esperamos hacer la gira por toda Centroamérica. Y como pueden ver aquí es lo que andamos haciendo, que toda la gente conozca lo que es la trepa de árboles aquí en Guatemala. Bueno pues, informando Samuel Alemán, esto es un poco de la vista que se puede apreciar desde arriba de un árbol. Lo invitamos a toda Centroamérica a probar la trepa. Buenas tardes, mi nombre es Mauricio Chipel. Las reforestaciones que tenemos a la vista en este momento, lo que es el CIPRES, que se hizo hace tres años. Entonces, nosotros después ya hicimos ya lo que es la reforestación, pero hacia allá arriba. ¡Apoyemos el ecotour de los trepadores del Imposible! A la iniciativa que es Reforestando Centroamérica, que ha iniciado Ashchuk. Entonces, el proyecto tiene como tres propósitos. Uno, que ellos conozcan Centroamérica, que se gane más audiencia a la campaña de reforestación. Y también que hagan su cambio climático. Y también ellos son trepadores de árboles, pero por el momento estamos aquí y los de Ashchuk nos enseñan los lugares como este. Y nos explican lo de la campaña de Reforestando Centroamérica. ¿Cómo se llama nuestro movimiento? Ashchuk. ¿Y qué significa Ashchuk? El buscador. ¿Y qué buscan los jóvenes? La paz, la verdad, la buenía, la felicidad y una oportunidad. Hola, mi nombre es Marta Lidia y un grato saludo para ustedes desde Guatemala, específicamente del municipio de Aguacatán. Una invitación para todos los jóvenes de Centroamérica que se involucren en las campañas de reforestación que sean coordinadas por otras organizaciones o por uno mismo. Y también invitar a las personas líderes o personas que se consideren que sí pueden ser líderes a que organicemos las campañas de reforestación en toda Centroamérica. En nuestro país, comunidades, municipio, departamento e involucrar a varias organizaciones, verdad, porque trabajar en grupo es lograr nuestro propósito. Y para todos, verdad, involucrarse a la campaña de reforestación para este año 2016 para que juntos logremos nuestra meta. Gracias. Se abran estos institutos y nacen dos, el ITER, que está aquí en Chamelco, que ustedes conocen, y el ITEMAYA. Son los primeros dos, nacen al mismo tiempo, nacen como gemelitos y empiezan a crecer y ahí están todavía. Y después, eso fue en el año 97, nacen los primeros dos institutos, que son los más antiguos. Y de ahí ya, posteriormente, 2005 en adelante, empiezan a nacer otros. Al principio, también comenzaron con institutos básicos. Ya habíamos oído el movimiento del sur famoso, verdad. Así es, acá en la región de Guatemala, es donde sí se está activando, sí, a nivel de 13 departamentos. Sí, 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 nosotros contamos con 10 mil jóvenes que se están activando día con día para reactivar las actividades ambientales. Nosotros ayer estuvimos allá en Semuc Champey. Sí. Y la comunidad que está ahí organizada, o las cuatro, no son del movimiento. Así es. ¿Verdad que sí? Nosotros mañana vamos a estar por ahí también con los grupos. Así es. Interesante. Porque están planteando un nuevo modelo de administración, ¿verdad? De manejo de los lugares. Sí. Ahora en lo que es Lankín, todos los jóvenes que eran del movimiento juvenil Aksuk, ahora ya son parte de la municipalidad, que uno es el vicealcalde de ahí, de esa región. Y pues así es como nosotros nos estamos preparando, desde niños de nueve años hasta 26 años, para que ellos ya inicien la preparación. Acá, más de 70 años, vino un señor de Italia, que es mi abuelo. Ajá. Y entonces, él, como fue coronel, vino acá a Bidur, le gustó acá. Entonces, hizo, empezó a sembrar el maíz. Entonces, puso una sotroja donde guardan todos los maízes. Así se le llama ahí una casa donde se guarda todo el granero. Sí, todo el granero. Entonces, pero en una cueva, tipo, vamos a ver, como dos horas de camino. Ajá. Entonces, hay una cueva donde encontraron, tipo, una cruz. Entonces, se lo trajieron, lo pusieron por acá cerca. Y, pero de ahí que ya no lo querían ver, lo llevaron para otro lado. Pero, ¿qué resulta? Se regresa nuevamente, así milagrosamente. Se regresa nuevamente esa cruz y se queda nuevamente en el lugar donde lo tenía. Entonces, de ahí lo estuvieron como dos meses. Se lo llevaron otra vez y de ahí vuelve a regresar. Entonces, decidieron dejarlo y ponerle un lugar. Entonces, es así cuando empezaron a construir la iglesia. Y dejaron nombre de lo que es el maíz, la orilla del maíz, que es el chichili. Así es, en el idioma conchis. Mi nombre es Carlos Grin. Y yo estaba manejando el grupo de jóvenes para, como que es el templo, está bien visitado de internacionales. Entonces, nosotros estamos mejorando un poco aquí del, pongamos por el basura, y como los jóvenes tienen derecho a traquerlo, ¿verdad? Porque aquí es el templo, está visitado del, acaso, el, o sea que el, el, el de mayo, hay visitantes acá. Y como aquí, como, como Leobardo, trabajó del, parte de la forestación, ¿verdad? Entonces, acá estamos trabajando en el grupo. Entonces, ese grupo, pues, si tenemos otro, está sacando uno su, su vestido otra vez, para pedirle, y tiene otra vez su, su gestión, ese muchacho, ¿verdad? Entonces, estamos unidos otra vez, para mejorar aquí, es el, es el castellín, ¿verdad? Ajá. Pues, buenos días, es un gusto para mí conocerlos. Mi nombre es Aira López, soy acá hermana de Leobardo. Pues, yo estoy conformando el grupo de jóvenes que es del castellín Chichim. Pues, también estoy acá en el grupo de mi hermano, que es la reforestación. Y, pues, nosotros acá en Chichim estamos organizando a los jóvenes para que participen en diversas actividades que acá se organizan. Y, pues, ahora, para mí es un gusto venir a participar acá con ustedes. Gracias. ¿Debo al mente? Gracias. Gracias. Y, pues, aquí. Y, pues, ahí está. ¿Y, pues, ahí está? Pues, ahí está, ¿nó? Sí, acá. Gracias. 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 ¿Estos son ejemplos de las plantas que hay acá o son todas las variedades de los árboles? Algunas. Lo que pasa es que estos los recolectamos cuando la gente a veces los trae. Como acá no se puede extraer nada. Entonces se los quitamos entonces. Ahí los ponemos. ¿Semillas? Ajá. Y un escarabajo. Si. Estos son ejemplos. ¿Es estatuita? ¿Es roca tallada o...? No. Es tallo de chute. Chute. Es que se usa para macetas, para las orquídeas. ... Y esto... Acete. Vamos a ver. AcetapOOOO No. Gracias. 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 Tal vez podemos reunirnos con más tiempo y ver qué podemos decir. Claro que sí, desde ya nos invitamos a las oficinas de FIAES para ver qué se puede implementar conjuntamente. Así que ahí estamos a las oficinas. No, quizás decirles que nosotros trabajamos muy de la mano con el Ministerio del Medio Ambiente en El Salvador. Y principalmente estuvimos apoyando las áreas naturales en El Salvador. con la parte de senderos, vigilancia, casetas y también de equipamientos. Ah, pues ellos tres son de El Imposilio. ¿Quién es de El Imposilio? Ah, de veras. Bueno, donde hemos estado mucho tiempo. Es de San Miguelito. Ahí estaba Enrique Fuentes, que estaba el técnico cuando estaba Salva Natura. Pues miren qué bueno, que disfruten. Mucho gusto. Y seguimos. Bueno, un gran gusto. Mucho gusto. Hasta luego. Hasta luego. Vamos a seguir. Sigamos, ¿no? Adiós. Mucho gusto. Nuevamente. Mucho gusto. Aquí está bonito para descansar. Ya habíamos oído el Movimiento del Sur famoso, ¿verdad? Así es. Acá en la región de Guatemala es donde sí se está activando, sí, a nivel de 13 departamentos. Sí contamos con 10 mil jóvenes que se están activando día con día para reactivar las, ¿qué? Las actividades ambientales. Nosotros ayer estuvimos allá en Semuc Champey. Sí. Y la comunidad que está ahí organizada, o las cuatro, no son del movimiento. Así es. ¿Verdad que sí? Nosotros mañana vamos a estar por ahí también con los grupos. Así es. Interesante. Porque están planteando un nuevo modelo de administración, ¿verdad? De manejo de los lugares. Sí. Ahora en lo que es Lanquín, todos los jóvenes que eran del Movimiento Juvenil Actuc, ahora ya son parte de la municipalidad, que uno es el vicealcalde de ahí, de esa región. Y pues así es como nosotros nos estamos preparando desde niños de 9 años hasta 26 años para que ellos pues ya inicien la preparación para que ellos ya empiezan a movilizarse como sea nuestra Guatemala entre unos 20 años. Excelente. Así es. Sí, ayer estuvimos ahí y ya nos atendieron. Loquillas. A la iniciativa que es Reforestando Centroamérica, que ha iniciado ASSUQ. Entonces el proyecto tiene como tres propósitos. Uno, que ellos conozcan Centroamérica, que se gane más audiencia a la campaña de reforestación y también que hagan su actividad de... El cambio climático. Y también ellos son trepadores de árboles, entonces desarrollan esa actividad en El Salvador y lo que queremos es que lo hagan también aquí. Y quizás después en Nicaragua y quizás en Costa Rica, pero va a depender de si tenemos fondos o no. Pero por el momento estamos aquí y los de ASSUQ nos enseñan los lugares como este y nos explican lo de la campaña de reforestación. Mire, ¿y por qué no hemos visto que sal todavía? Porque acabamos de llegar y hablamos. Mucha bulla. Sí, puede estar escondido por ahí. ¡Ahhh! ¡Ahhh! Vamos a preguntarle ayer. Vamos a estapular, hay que lo grabe con el agua. ¡Ahhh! Por eso que es donde quiera, está el pollo. Está atendido, ¿te ves? Sí. Está atendido, está atendiendo. Sí. 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 La, la, la tenida. Sí. 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 Sí, está atendido en modo nocturro. Uh-huh. Pero ha de ahí que hay una. Es que es para abrir la cuatro, ¿no? Sí. Uh-huh. Qué bonito, porque tu jugo, no? Uh-huh. Y va a poner, oye, en otro lugar, ¿no? ¡Ahhh! Yo he arrojado ahí, no, ¿en qué en ahora? Que te agarre espacio. Ah, esta cosa, no, no la toda queda. Aquí te pagamos el cuatro. ¡Vale! todo el mundo conoce al de esta bar claro, es famoso no, 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 no ...como con los animales que no entienden a la entidad. ¿Puedo comenzar a vivir? ¿Te voy a ir allá a la uva? Sí. Jóvenes, ellos son animadores de los grupos que están acá ubicados en Purulá. Ellos son estudiantes del Instituto Técnico en Recursos Naturales de San Juan Chamelco, Alta Verapaz. Ellos, pues, cada uno de ellos son animadores y son responsables de hacer actividades recreativas y ambientales con sus grupos juveniles, que se llama Movimiento Juvenil Axtúque, que en el idioma quiché significa el buscador, y que cada uno de ellos, pues, tal vez hace el favor de presentarse. Ellos son amigos de El Salvador y como también de Francia. Entonces, si nos hace el favor... Muy buenos días, mi nombre es Gerson Heriberto David Pérez, soy de acá, del área de Purulá. Estoy estudiando en el ITER y, bueno, yo soy animador. Y en la ocasión que nos dio, reforestar el área de acá, ya que aquí es parte de una hidroeléctrica que se encuentra a tres horas de camino hacia Manzal, donde está la hidroeléctrica. Acá es una planta de parte de eso mismo, de luz eléctrica que se producen allá, ya que allá es un área grande. La mayor parte de reforestación que hicimos fue en el área de allá, ya que allá se quiere recuperar lo que se utilizó o lo que se perdió cuando pasaron o hicieron caminos para entrar, transportes pesados, material, para la construcción de la hidroeléctrica. Y eso es lo que nosotros quisimos y estamos recuperando nuevamente con la transplantación de árboles o la reforestación en el área, para volver a recuperar árboles que se dañaron, ya que sea de pino maximinoide, ciprés y también árboles frutales. Y eso, acá hicimos una pequeña reforestación de 5.000 matas, de 500 matas de ciprés y de pino, ya que acá es área pequeña. Acá hicimos lo que es la siembra del árbol cero del 27 de junio. Acá la hicimos, acá fue una parte pequeña. Ya la demás la tenemos en la hidroeléctrica, ya que allá es un área grande y allá se hizo más bien toda la reforestación. Y ahorita los demás compañeros se nos presentan. Buenos días a todos, yo me llamo Edgar Manmaschen, y como bien el compañero estaba diciendo, la parte de aquí son solo 500 arbolitos de diferentes especies, ciprés y pino. Bueno, la mayoría de los que reforestamos está en una aldea más abarro. Buenos días, mi nombre es Caterin Surama García Gómez, actualmente estudiando en el Instituto Técnico de Recursos Naturales, que está ubicado en Zahuan, Chameco. Y como dijeron los compañeros, la mayor parte de reforestación que se hizo fue en el área de la hidroeléctrica, que está ubicada en la aldea Pantalea. Soy Hugo Benítez y soy parte de la coordinación de Retrostando Centroamérica, Capítulo de Salvador. Vengo con un colega aquí de la Universidad de El Salvador, él estudia periodismo, él estudia ingeniería industrial. Y también venimos acompañados por algunos miembros de una ONG francesa que se llama Naturaleza y Solidaridad, que traen acá la idea de presentar la trepa a la región. Por aquí encontramos a Pierre, el secretario general de la ONG, a Amin, el presidente de la ONG, y acá también de Francia nos visita Benjamín, un fotógrafo. Este, y los chico, él es Luis Mejía, que viene de una asociación de la libertad al occidente de El Salvador. Y los tres chico, Belter, Ismael y Brian, que son los que han sido capacitados con la retrepa y esperamos que den alguna demostración en estos días que vamos a estar por acá visitando el civil. Mi nombre es Omar Argueta. Yo soy de allá, un poco más del occidente del país, un lugar que se llama Quiché. Y estoy trabajando como coordinador regional del centro donde funciona el Instituto Técnico de Recursos Naturales, en donde ya se van formando más de 17 promociones de peritos en recursos naturales. Y ahora, últimamente, también informáticos y, primero Dios, ya el otro año vamos a tener nuestra primera promoción de mecánicos. Estamos muy contentos de que ustedes nos visiten, Francia, El Salvador, ustedes unidas a Guatemala en este gran trabajo de reforestación. Y queremos enviarles a todos, pues, por medio suyo, pues, nuestro agradecimiento por su visita y qué bueno que podamos hermanarnos en esta lucha por salvar el planeta. Gracias. Ah, algo que se me olvidaba. También nos acompaña Zayda Yanet, que es también parte del Movimiento Juvenil Actu desde el 2009. Y, pues, ahora es también señorita independiente. También es el trabajo del Movimiento Juvenil Actu. Y también nos acompaña Carlos, también, que es el presidente del Grupo Juvenil y también miembro de la Mesa Juventud. Y como también es parte también del COCODE. Él, pues, bueno, ellos han realizado diferentes tipos de actividades. En esencial, lo que es la reforestación. Estamos trabajando en equipo, ya que yo soy de Tactic también. Entonces, estamos haciendo varias actividades. Con las reforestaciones, pues, estamos en 22 comunidades de ese municipio. Estamos reforestando desde el 2009 hasta el 2015. Pues, ya llevamos aproximadamente unos 80 mil plántulas. Que 45 mil de ellos, pues, es trabajo del Movimiento Juvenil Actu. Y algunos jóvenes animadores también que se han integrado. Que a su momento, pues, les vamos a presentar. Van a estar ahí casi ocho animadores, allá en Tactic. Y van a estar apoyando también con la trepa del árbol que se va a llevar a cabo en la tarde. Así, no sé si tiene algún comentario o alguna pregunta. Como ven, estamos todos con cámaras, ¿eh? Es para explicar que queremos documentar toda la actividad. Bueno, hacer como artículos sobre cada etapa del tour. Y también hacer ya un documental más largo con todo el ecotour. Bueno, que sea, la preparación del proyecto, el proyecto en sí. Y esperamos los resultados después. De febrero en adelante. Empezamos a llegar a la hidroeléctrica, ya que ellos nos donaron los arbolitos. Pero ellos querían que nosotros los sembrábamos dentro de las instituciones. Dentro de ellos o del área de donde es necesario tener la plantación. Ya que esto de la energía surge mucho, ya que le sirve para que tenga mayor filtración de agua. Para que la hidroeléctrica pueda funcionar bien. Para darnos la energía. Para llevar varios lugares que necesiten, ¿verdad? La energía. Y empezamos desde el mes de febrero en adelante a darle el manejo estando dentro del vivero. Desde el vivero. Desde el vivero. Y luego empezamos a sacar las plantas que ya más o menos ya tienen el tiempo sugerido para sacarlos a campo. Y así fue el área que más reforestamos fue en la hidroeléctrica. Dentro de ella se reforestó, ya que ahí quiere más, es más área más grande. Y luego nos venimos para acá. Ya que acá es área pequeña, como se pueden ver acá, casi hay una cuerda que está sembrada. Lado abajo también tenemos otra cuerda. Y ahí fue donde empezamos a sembrar el árbol cero. Y sí, la especie de que utilizamos acá es pino maximinol y ciprés. Y cómo se llama? Y árboles frutales. Ya que las personas de acá necesitan para los niños o... Sí, para los niños que están creciendo ahora, para que ellos tomen o coman de las frutas que puedan producir. Así es. Y por colores. Las edades pues están de nueve años a doce años. Y están de trece años a dieciséis. Y de diecisiete a veintiuno, a veinte perdón. Y de veintiuno a veintiséis pues son ya jóvenes pues que hacen diferentes tipos de actividades. Y los colores pues que son cuatro. El color rojo pues es prácticamente de nueve años a doce años. El color blanco es el de trece a dieciséis. Y el de diecisiete a veinte es el color amarillo. Y de veintiuno a veintiséis es el color negro. ¿Por qué lo tenemos por edades? Es por las actividades que se realizan, que se llevan a cabo. Como les comentaba hace un momento pues es para el desarrollo de la comunidad y del municipio. Entonces lo que se quiere es empezar a enseñarle al niño o desde niño empezar a enseñarle las actividades que tenemos. Cómo divertirse, cómo prepararnos, pero desde niño. Entonces ya de trece a dieciséis años pues ya los jóvenes inician a hacer actividades con los niños. Estos jóvenes pues prácticamente lo que realizan es el conocimiento de la comunidad. Cómo está ubicada la comunidad y cómo era la comunidad desde hace diez, cinco años. Y cómo es la comunidad en estos tiempos. Y cómo puede ser entre quince a veinte años. Entonces lo que nosotros queremos es de que los jóvenes reaccionen. Cómo estaba la comunidad desde antes. Si lo querían hacía como estaba o lo quieren a como está o lo quieren cambiar. De buena forma o de mala forma. Por ejemplo con las reforestaciones. En mi tiempo o cuando yo fui niño mis abuelitos me decían. Esos son bosques y ahí pueden haber tigres. Y pueden haber coyotes y pueden haber también monos en esos tiempos. Pero ya de ahí fueron, cuando yo empecé a estudiar los árboles los empezaron a talar. Y ya en el lado de Tactic por ejemplo ya estaba todo talado. Como nosotros decimos comúnmente el área ya está pelón. Ya está deforestado. Entonces ya no hay ningún tipo de aves, de animales por ejemplo. Entonces empiezo a reaccionar. Cómo quiero mi comunidad. Cómo quiero mi municipio. Si lo quiero así a como era antes o a como está ahora. O lo quiero peor o lo quiero mejorado. Entonces eso, esas ideas se le da a los niños, a los jóvenes. Entonces inician sus actividades. El grupo color amarillo pues ya se dedica más a actividades. Como por ejemplo proyectos. Inician a ayudar en las escuelas. Por ejemplo colocando basureros. Inician a limpiar ya lo que son ríos. Inician la protección más de los nacimientos de agua. Y el color negro pues ya se ubican más. Por ejemplo hacer proyectos grandes. Ir a las municipalidades. Ir en diferentes instituciones para ir a solicitar un proyecto grande. Por ejemplo escuelas, agua potable, por ejemplo electricidad. Entonces diferentes necesidades que se tienen en la comunidad. Pues ya se ubican esos cuatro colores y esos cuatro grupos de edades. Y cada joven pues hacen sus diferentes tipos de actividades. Como por ejemplo pues vamos a mencionar algunos. ¿Qué tipo de actividades realizan ustedes en su comunidad? Como recreativas, como juegos. Podemos llevar a un lugar determinado. Como por ejemplo los podemos llevar a un área donde haya árboles. Donde uno puede estar tranquilo. Se les puede llevar libros para que puedan leer. Se les puede llevar a jugar a, no sé. Si son con niños pequeños se les puede llevar a un área donde ellos puedan pintar. Donde puedan realizar diferentes manualidades. Muy bien. ¿Otras actividades que quieran incluir? Dentro de la comunidad se realizan las actividades de juegos mentales. Que a ellos les sirve mucho. Ya que ellos para ver las, como ellos ingenian cosas que ellos puedan realizar. Como dibujos que ellos, digamos sobre alguna cosa que ellos imaginen. Que ellos se imaginan el dibujo y lo hacen o cualquier cosa. Enseñarles a dibujar, a pintar. Y a una variación de, más que a ellos les gusta es más el deporte. Como a ellos les gusta el fútbol. Hacemos una variación de juegos a la vez. Pero tenemos un control de horario. Para darles el seguimiento. Y se les da lo que es el juego de fútbol. Y también como les gusta la carrera, el atletismo. También salimos a correr con ellos. Corremos y todo. Esas son algunas actividades. Y bueno, fuera también para que ellos puedan saber de lo que es la reforestación. Les enseñamos a... Los traemos así como en el tiempo de... Para sembrar el alborcero. Los trajimos a ellos. Ellos emocionados, de miedo. Sembraron sus arbolitos. Y así. Y luego, en las comunidades también, como se pueden dar cuenta de... Son comunidades que les dificulta todo lo que es el tiro de basura en las calles. Y eso es lo que queremos nosotros. Que ellos sepan y comprendan cómo se puede... Eh... Tener algunos basureros. Hacemos algunos basureros. Ponemos algunos basureros en esquinas para que la basura no sea acumulada... Dentro de los terrenos, de las casas, ¿verdad? Ya cuando llueve... Ya que acá es esa área que llueve mucho y acumula mucha basura y dentro de ellos vienen las enfermedades y todo lo demás. Por eso nosotros hacemos un... Para recoger basura con ellos. Salimos a recoger basura, pero siempre con precauciones también. Con... Eh... Algunos guantes que se utilizan para que ellos, como dicen los padres, puedan enfermarse. Porque tocan alguna basura o se llenan de bacterias o están comiendo algo y las manos las tienen sucias. Utilizamos guantes, bolsas de nailo para la basura. Luego lo acumulamos en un lugar donde pueda ser recogido por el camión de la municipalidad para que pueda llevarse. Y así son algunos de los actividades. En la institución que estamos, algunos hacen viveros. Por ejemplo, en la institución que yo estoy, ya se está trabajando viveros. Este... De ahí surgió la idea de formar una asamblea. De llamar a una gran asamblea donde llegaran todos los representantes de todas las comunidades de Guatemala. Y... A raíz de esa asamblea, sale un plan a 100 años. Que luego, a los pocos años, después del más o menos... En 1992 es cuando se unifican todas las ideas. Y ese día que... Ese año que es simbólico para Guatemala y para Centroamérica. Por la situación de que se cumplían 500 años de la... Y tenía distintos nombres, ¿verdad? Porque para algunos eran 500 años de evangelización, para otros 500 años de la conquista, para otros 500 años de destrucción, colonización y todo. En ese preciso año, que significó bastante para Guatemala, se logra unificar todas las ideas y se proyecta un plan a 100 años. Luego, en una siguiente reunión de la asamblea con todos los delegados, unos años después... Se concretiza un poco más un plan a 20 años. Y en ese plan, los delegados hablan y piden de que ya se empiecen a formar institutos para atender las necesidades de las comunidades indígenas. Con un sistema alternativo de apoyo, de tecnificación, de asistencia técnica a las comunidades. Para que estos alumnos que egresen del instituto, atiendan las necesidades de las comunidades. Y puedan preservar el recurso bosque que los hermanos de todas nuestras comunidades han ido preservando a lo largo de estos miles de años. Que los han ido preservando a lo largo de estos años. Y ahora, a pesar del crecimiento de la población, todavía tenemos esas áreas, gracias a que las comunidades han estado ahí y de alguna manera se han ido preservando. Cómo poder proteger esos bosques, cómo poderles dar alternativas para que las personas puedan, a la vez de la conservación, puedan utilizarlos para el desarrollo económico. Y puedan implementar otros cultivos en conjunto. Entonces, de ahí nace la idea de los comunitarios de pedir que se abran estos institutos. Y nacen dos. El ITER, que está aquí en Chamelco, que ustedes conocen. Y el ITEMAYA. Son los primeros dos. Nacen al mismo tiempo. Nacen como gemelitos. Y empiezan a crecer. Y ahí están todavía. Y después, ya de... Eso fue en el año 97. Nacen los primeros dos institutos. Que son los más antiguos. Y de ahí, ya posteriormente, 2005 en adelante, empiezan a nacer otros. Al principio, también comenzaron con institutos básicos. Que después se dejó. Y se empezó, se fortaleció la parte del nivel medio con las carreras técnicas. Y ahora, últimamente, este año, se volvió a abrir ya uno nuevo. Que es ya con básicos. Y allí, este... Me estaba diciendo, a ver, que... Pero también las publicaciones de ARSUP. para que en nuestro país la gente conozca lo que se está haciendo aquí y lo que intentamos hacer es abrir un espacio en nuestro sitio web se llama Les damos la palabra es un espacio en el cual les proponemos escribir artículos, pequeños vídeos bueno, ya lo que está haciendo y nada más nosotros lo traducemos en francés y en inglés y lo publicamos en nuestro sitio web así esperamos que tendrán más audiencia y yo pienso que para seguir como lo que está haciendo para tener más fondos es importante ganar en audiencia porque al final se sabe muy poco en nuestro lado del charco se sabe muy poco de lo que se está haciendo aquí y también veo que en Estados Unidos hay algunas personas que empiezan a interesarse en la campaña de reforestación porque hemos dado muchos esfuerzos en comunicación en estos últimos meses y allá tampoco se sabe mucho de lo que están haciendo y a mí lo que me parece muy interesante en esta campaña es que se reforesta pero se da seguimiento eso es lo importante como es la comunidad que está directamente implicada no se está nada más que plantando árboles sino que se plantan árboles y se ve el beneficio a largo plazo y se puede venir en lugares donde se ha reforestado para ver cómo están las plantaciones y esto yo creo que puede tener mucho impacto en términos de comunicación para que sigan adelante prestando El Salvador pero también las publicaciones de ArtSoup para que en nuestro país la gente conozca lo que se está haciendo aquí y lo que intentamos hacer es abrir un espacio en nuestro sitio web se llama Les damos la palabra es un espacio en el cual les proponemos de escribir artículos, pequeños vídeos bueno, ya lo que está haciendo y nada más nosotros lo traducemos en francés y en inglés y lo publicamos en nuestro sitio web así esperamos que tendrán más audiencia y yo pienso que para seguir como lo que está haciendo para tener más fondos es importante ganar en audiencia porque al final se sabe muy poco en nuestro lado del charco se sabe muy poco de lo que se está haciendo aquí y también veo que en Estados Unidos hay algunas personas que empiezan a interesarse en la campaña de reforestación porque hemos dado muchos esfuerzos en comunicación en estos últimos meses y allá tampoco se sabe mucho de lo que están haciendo y a mí lo que me parece muy interesante en esta campaña es que se reforesta pero se da seguimiento eso es lo importante y como es la comunidad que está directamente implicada no se está nada más que plantando árboles si no se planta árboles se ve el beneficio a largo plazo y se puede venir en lugares donde se ha reforestado para ver cómo están las plantaciones y esto yo creo que puede tener mucho impacto en el término de comunicación para que sigan adelante y cuando se acabó el trabajo con ayuda de acción he regresado a mi país y he querido montar una asociación para montar proyectos en El Salvador y de ahí en 2014 hemos hecho una gira en Centroamérica para conocer mejor la oferta ecoturística y también para presentar este proyecto de trepa de árboles y el SEDEMIPE es como una organización del Ministerio de Economía nos ha acercado a DECOSAM que es la asociación de desarrollo comunal de San Miguelito cerca del Parque Nacional del Imposible y entonces les ha interesado la idea del proyecto y entonces lo hemos implementado el año pasado y hemos dado seguimiento este año gracias a Reforestando de El Salvador que nos ha permitido organizar eventos de trepa de árboles pero a distancia hemos financiado y organizado desde Francia pero son ellos que han permitido que se haga que han solicitado permiso y que han participado en la promoción de esos jóvenes y la trepa de árboles bueno, si tenemos la oportunidad hoy de trepar verdad que es divertido pero además es interesante para observar especies para hacer inventarios de biodiversidad y al inicio, cuando yo la primera vez que he escuchado de eso, de trepar árboles para inventorear la biodiversidad fue en la Universidad de Fuerza Batia en Francia donde vino un grupo que se llama que quiere decir allá arriba y una otra organización que se llama Insectos del Mundo que ellos hacían este tipo de inventario biológico usando la trepa de árboles pero en la República Centroafricana y también en Francia en los Pirineos y hablando de esto con una amiga que es del Ministerio del Medio Ambiente de El Salvador que se llama Rosalba Alvarenga a ella le ha parecido una buena idea de montar esto en El Salvador y desde cuando pues la idea me ha quedado y eso fue, no sé creo que he hablado de esto la primera vez con ella en 2011 y hasta 2015 pues me ha quedado en la cabeza hasta el punto que he montado mi asociación y entonces hemos implementado este proyecto y ahora estamos para hacer este ecotour que es como también un seguimiento a la gira que hemos dado en 2014 porque lo que queríamos es conocer cuál es la oferta en América Central la oferta ecoturística pero también todo eso el trabajo comunitario temas de reforestación trabajos ambientales y llevar a esos jóvenes para que descubran y ahora están descubriendo a Guatemala y quizás dentro poco a Nicaragua dependiendo de si funciona una recolecta de fondos en una plataforma de línea si busca ecotour los trepadores del imposible en internet encontrará la presentación del proyecto y ahí la gente puede participar donando pero como es el principio del todo o nada si no alcanzamos la meta pues no tenemos nada y si funciona pues le llevamos a Nicaragua y quizás a Costa Rica donde nos podremos hospedar en una finca de un amigo que él hace una actividad que se llama el Bufin que es una actividad en la cual los voluntarios vienen trabajan como 4 a 5 horas por día y a cambio se le da hospedaje comida a veces se puede pagar una cuota diaria dependiendo de los lugares y es una forma de turismo que en Centroamérica está funcionando muy bien pero sobre todo he visto en Panamá en Costa Rica un poco en Nicaragua y casi en Salvador Guatemala y Honduras casi no se da y pienso que es muy adaptado al tipo de organizaciones ambientales que hay aquí bueno, el vínculo entre el trabajo comunitario y la necesidad de desarrollar el turismo entre un turismo como inteligente digamos, de gente que se implica en la vida de los lugares más este tipo de turismo que en un turismo donde la gente viene a gastar a más venir a consumir gastar el dinero y en el turismo como comentaba acá en Tactic hemos reforestado más de 45.000 de plantas alrededor con el movimiento y más de 50.000 como comentaba hace un momento y tenemos incidencia política, ellos están como concejales ahora en la municipalidad de Taktik. Entonces, tal vez se van a presentar y de ahí se presentan ustedes, por favor. Entonces, compañeros. Buenas tardes a todos y bienvenido a nuestro pequeño pueblo que es Taktik. Gracias. Ustedes se han dado cuenta pues de que aquí nosotros estamos organizados, ¿no? Pero, en primer lugar, les voy a decir mi nombre, mi nombre es Gilberto E. C. Max. Actualmente pertenezco al Consejo Municipal. Fuimos elegidos por el pueblo de un comité cívico con él. También soy coordinador municipal del proyecto PIMPE. Y también pertenecemos a la Alianza de Comunidades a nivel nacional del proyecto del PIMPE también. Que es un pequeño incentivo forestal. Que año con año hemos venido luchando desde 2007. Hasta que se logró, gracias a todos los movimientos de nuestras comunidades, se logró un proyecto y se hizo ley el programa del PIMPE. Ya es ley, o sea que ese proyecto es por tiempo indefinido. A beneficio de las comunidades de los que son pequeños posesionarios de tierra. No de gran extensión, sino que son proyectos incentivos de esos pequeños posesionarios de tierra. Los que tienen desde dos cuerdas hasta quince manzanas. Eso es hasta quince hectáreas. Es el proyecto, ¿va? Para beneficiar a las comunidades. Realmente, como nosotros, yo les voy a dar cuenta de que hay proyectos, pero así como el PIMPE, PIMPE porque son de grandes extensiones, ¿va? Y solo beneficia a los que tienen títulos registrados, ¿va? No es como los que tienen títulos así públicos. Y entonces nosotros buscamos la manera. Y se hizo ley, gracias a Dios, pero con mucho esfuerzo, ¿va? De todas las comunidades y también de los estudiantes, así como del ITER. También ellos han sacado sus prácticas en las comunidades también. Con respecto al programa de siembra de arbolitos, ¿va? Se siembra variedades de arbolitos. No solo una especie, ¿va? Se siembra encino, pino, ciprés, liquidamba. Eso es el bosque que es más... Son nativos de aquí, ¿va? Unas especies que son nativos de aquí. Entonces, por lo mismo, hemos venido luchando nosotros para que también se beneficien. Las comunidades que también están apoyando también por los cambios climáticos a nivel mundial, ¿va? Porque realmente ahora nos hemos dado cuenta de que ha habido cambio climático en este tiempo. Realmente a veces aquí, ahora supuestamente era verano, pero nos damos cuenta ahora que está haciendo frío, ¿va? Y entonces, a veces el verano ya se presenta en los tiempos de septiembre y octubre, ¿va? Ya hemos, nos hemos dado cuenta que estamos sintiendo los cambios que ha habido, ¿va? Entonces, por lo mismo también, nosotros estamos inculcando a los niños también en las escuelas, ¿va? Y también, como familia, y también a la larga se van a dar cuenta de que ellos están apoyando con el medio ambiente. Y eso es el trabajo que se ha hecho. Ahora, en el 2010, logramos que se hiciera ley el proyecto del PIMPEC. Se logró ingresar al INAO 480 familias beneficiadas del PIMPEC. Ya también ellos ya están recibiendo sus incentivos forestales de parte del gobierno, ¿va? Y apoyos internacionales, ¿va? Porque realmente es así. Y también ahora estamos trabajando más en las comunidades, porque a veces las comunidades a veces no saben qué es el beneficio que trae, ¿va? Entonces, nosotros los animamos, nosotros les estamos inculcando a ellos de que participen para que se den cuenta cómo funciona este beneficio. Entonces, ya ahora se están dando cuenta, entonces más familias están ingresando en el proyecto, ¿va? Estamos buscando soluciones para darle a nuestras comunidades en el futuro, ¿va? Primero Dios, lo que se está haciendo ahora es también que salga un proyecto del oxígeno, como carbono, carbono, algo así se llama ese proyecto. Ahora estamos en eso, viendo todo el proceso para beneficiar también a las familias de las comunidades, ¿va? De todo el sector a nivel municipal. Muchas gracias, bienvenido. Y cualquier experiencia de ustedes también, nosotros nos anima más también cuando ustedes también están apoyando en este sentido, el acompañamiento, las distintas formas de proyecto, ¿va? Entonces, nosotros lo que queremos es dar la experiencia que uno está haciendo y también lo mismo ustedes, va a compartir esa experiencia que hemos tenido, así como ustedes que vienen de nuestro país vecino, que es Salvador. Entonces, aquí son bienvenidos aquí en Guatemala, pues, aquí les dejo el compañero Elmer Cal para que también ellos, él se presente ante ustedes. Gracias. Buenas tardes, bienvenidos. Mi nombre es Elmer Estorio Cal y Seme, estamos para servirles. Yo soy hablante Pocomchí, que es el idioma que domina aquí en nuestro municipio, ¿verdad? Nosotros también, como decía el compañero Lobaro, tenemos incidencia en el área política. A raíz de las organizaciones comunitarias que nosotros tenemos, pues, tuvimos la idea de la creación de un comité cívico. Un comité cívico que viene a raíz de las necesidades que tenemos en cada comunidad. Porque, si nos damos cuenta, Guatemala ahorita está sufriendo por la pobreza y la pobreza extrema, ¿verdad? Entonces, a raíz de eso, nosotros nos levantamos con nuestras comunidades tratando de organizar y ver cómo desde el punto de vista del sistema político o a través del sistema del Estado, nosotros pudiéramos ingresar y ver de qué forma solucionar los problemas que aqueja nuestro municipio, ¿verdad? Entonces, nosotros participamos en la contienda pasada política que tuvo Guatemala acá y participamos a través de un comité cívico. Nuestro dirigente, don Julio Así, también él ha participado a nivel nacional, también ha representado a Guatemala a nivel internacional a través de foros y en otros países, ¿verdad? Entonces, a raíz de eso, pues nosotros empezamos a ayudar a nuestras comunidades y a promover la ley del PIMPE. Entonces, nosotros participamos con un comité cívico quedando en un segundo lugar y a raíz de eso, pues nosotros estamos representando al comité cívico en el actual Consejo Municipal. Y les queremos comentar que nosotros tenemos todas las ganas de seguir ayudando a nuestras comunidades en lo que se pueda y gracias a ustedes también que desde otro lado, pues nos han estado ayudando de una u otra manera. Nosotros estamos en la disposición de coordinar trabajos o de hacer charlas técnicas, que es lo que necesitan nuestras comunidades y de ver de qué forma, pues, este, se le pueda ayudar a las familias de las comunidades de tener una mejor, este, nivel económico, ¿verdad? Que es lo que nosotros esperamos con esto, ya que hay dos formas de incentivo, ¿verdad? A través de la reforestación y a través de la conservación de los bosques que ya están, ¿verdad? Entonces, entonces, nosotros en mi caso, pues, la verdad es que tenemos un espacio ahí donde estamos conservando eso, para que Tactic, pues, no sufra de falta de agua, que es el pita líquido. Entonces, nosotros estamos apoyando esas cuestiones y esa es nuestra incidencia en la parte política, tanto a nivel nacional, a nivel local también y, por qué no decirlo, a nivel internacional, que nuestro representante, pues, ha participado a nivel internacional, ¿verdad? Entonces, este, sean ustedes bienvenidos, pues, aquí estamos nosotros para servirles en lo que se pueda compartir algo con toda confianza, nos pueden preguntar, para eso estamos aquí, para dialogar. Bienvenidos. De áreas comunitarias, en conservación también, son bosques comunitarias, entonces, él es el representante de las tres comunidades. Estaba hace un momento, pues, y tenemos incidencia política, ellos están como concejales ahora en la municipalidad de Tactic, entonces, tal vez se van a presentar y de ahí se presentan ustedes, por favor, entonces, compañeros. Buenas tardes a todos y bienvenido a nuestro pequeño pueblo que es Tactic, ustedes se han dado cuenta, pues, de que aquí nosotros estamos organizados, ¿no? Pero, en primer lugar, les voy a decir mi nombre, mi nombre es Gilberto C. Max, actualmente pertenezco al Consejo Municipal, fuimos elegidos por el pueblo de un comité cívico con él. También soy coordinador municipal del proyecto PIMPE, y también pertenecemos a la Alianza de Comunidades a nivel nacional del proyecto del PIMPE también, que es un pequeño incentivo forestal que año con año hemos venido luchando desde 2007, hasta que se logró, gracias a todos los movimientos de nuestras comunidades, se logró un proyecto y se hizo ley el programa del PIMPE. Ya es ley, o sea que ese proyecto es por tiempo indefinido, a beneficio de las comunidades de los que son pequeños posesionarios de tierra, no de gran extensión, sino que son proyectos incentivos de esos pequeños posesionarios de tierra, los que tienen desde dos cuerdas hasta quince manzanas, eso es hasta quince hectáreas, es el proyecto, ¿va? Para beneficiar a las comunidades, realmente, como nosotros, yo les voy a dar cuenta de que hay proyectos, pero así como el PIMPE, que son de grandes extensiones, ¿va? Y solo beneficia a los que tienen títulos registrados, ¿va? No, no es como los que tienen títulos así públicos, y entonces nosotros buscamos la manera, y se hizo ley, gracias a Dios, pero con mucho esfuerzo, ¿va? De todas las comunidades y también de los estudiantes, así como del ITER, también ellos han sacado sus prácticas en las comunidades también, con respecto al programa de siembra de arbolitos, ¿va? Se siembra variedades de arbolitos, no solo una especie, ¿va? Se siembra encino, pino, ciprés, liquidamba, eso es el bosque que es más, son nativos de aquí, ¿va? Unas especies que son nativos de aquí, entonces, por lo mismo, hemos venido luchando nosotros para que también se beneficien las comunidades que también están apoyando también por los cambios climáticos a nivel mundial, ¿va? Porque realmente ahora nos hemos dado cuenta de que ha habido cambio climático en este tiempo. Realmente a veces aquí, ahora supuestamente era verano, pero nos damos cuenta ahora que está haciendo frío, ¿va? Y entonces a veces el verano ya se presenta en los tiempos de septiembre y octubre, ¿va? Ya hemos, nos hemos dado cuenta que estamos sintiendo los cambios que ha habido, ¿va? Entonces, por lo mismo también, nosotros estamos inculcando a los niños también en las escuelas, ¿va? Y también, como familia, y también a la larga se van a dar cuenta de que ellos están apoyando con el medio ambiente. Y eso es el trabajo que se ha hecho. Ahora, en el 2010, logramos que se hiciera ley el proyecto del PIMPEC. Se logró ingresar al Hinao 480 familias beneficiadas del PIMPEC. Ya también ellos ya están recibiendo sus incentivos forestales de parte del gobierno, ¿va? Y apoyos internacionales, ¿va? Porque realmente es así. Y también ahora estamos trabajando más en las comunidades, porque a veces las comunidades no saben qué es el beneficio que trae, ¿va? Entonces, nosotros los animamos, nosotros les damos, les estamos inculcando a ellos de que participen para que se den cuenta cómo funciona este beneficio. Entonces, ya ahora se están dando cuenta, entonces más familias están ingresando en el proyecto, ¿va? Estaba hace un momento, pues, y tenemos incidencia política, ellos están como concejales ahora en la municipalidad de Taktiki. Entonces, tal vez se van a presentar y de ahí se presentan ustedes, por favor. Entonces, compañeros. Buenas tardes a todos y bienvenido a nuestro pequeño pueblo que es Taktiki. Ustedes se han dado cuenta, pues, de que aquí nosotros estamos organizados, ¿va? Pero, en primer lugar, les voy a decir mi nombre, mi nombre es Gilberto C. Max. Actualmente pertenezco al Consejo Municipal. Fuimos elegidos por el pueblo de un comité cívico con él. También soy coordinador municipal del proyecto PIMPE. Y también pertenecemos a la Alianza de Comunidades a nivel nacional del proyecto del PIMPE. También, que es un pequeño incentivo forestal que año con año hemos venido luchando desde el 2007. Hasta que se logró, gracias a Dios y gracias a todos los movimientos de nuestras comunidades, se logró un proyecto y se hizo ley el programa del PIMPE. Ya es ley, o sea que ese proyecto es por tiempo indefinido, a beneficio de las comunidades de los que son pequeños posesionarios de tierra. No de gran extensión, sino que son proyectos incentivos de esos pequeños posesionarios de tierra, los que tienen desde dos cuerdas hasta 15 manzanas. Eso es hasta 15 hectáreas, es el proyecto, para beneficiar a las comunidades. Realmente, como nosotros, yo me lo damos cuenta de que hay proyectos, pero así como el PIMPE, que son de grandes extensiones. Y solo beneficia a los que tienen títulos registrados. No es como los que tienen títulos públicos. Y entonces nosotros buscamos la manera. Y se hizo ley, gracias a Dios, pero con mucho esfuerzo de todas las comunidades y también de los estudiantes, así como del ITER. También ellos han sacado sus prácticas en las comunidades también, con respecto al programa de siembra de arbolitos. Se siembra variedades de arbolitos, no solo una especie. Se siembra encino, pino, ciprés, liquidamba. Eso es el bosque que son nativos de aquí, unas especies que son nativos de aquí. Entonces, por lo mismo, hemos venido luchando nosotros para que también se beneficien las comunidades que también están apoyando por los cambios climáticos a nivel mundial. Porque realmente ahora nos hemos dado cuenta de que ha habido cambio climático en este tiempo. Realmente a veces aquí, ahora supuestamente era verano, pero nos damos cuenta ahora que está haciendo frío. Y entonces a veces el verano ya se presenta en los tiempos de septiembre y octubre. Ya nos hemos dado cuenta de que estamos sintiendo los cambios que ha habido. Entonces, por lo mismo también, nosotros estamos inculcando a los niños también en las escuelas rurales, que también han apoyado ellos en hacer viveros comunitarios. También familiares, para que se vayan familiarizando ellos también como familia. Y también a la larga se van a dar cuenta de que ellos están apoyando con el medio ambiente. Y eso es el trabajo que se ha hecho. Ahora, en el 2010, logramos que se hiciera ley el proyecto del PIMPEC. Se logró ingresar al Hinao 480 familias beneficiadas del PIMPEC. Ya también ellos ya están recibiendo sus incentivos forestales de parte del gobierno y apoyos internacionales. Porque realmente es así. Y también ahora estamos trabajando más en las comunidades. Porque a veces las comunidades no saben qué es el beneficio que trae. Entonces, nosotros los animamos. Nosotros les estamos inculcando a ellos que participen para que se den cuenta cómo funciona este beneficio. Entonces, ya ahora se están dando cuenta. Entonces, más familias están ingresando en el proyecto. Estamos prestando en El Salvador, pero también las publicaciones de ARSU para que en nuestro país la gente conozca lo que se está haciendo aquí. Y lo que intentamos hacer es abrir un espacio en nuestro sitio web, se llama Les damos la palabra. Es un espacio en el cual les proponemos de escribir artículos, pequeños vídeos, bueno, ya lo que está haciendo. Y nada más, nosotros lo traducemos en francés y en inglés. Y lo publicamos en nuestro sitio web. Así esperamos que tendrán más audiencia. Y yo pienso que para seguir como lo que está haciendo, para tener más fondos, es importante ganar en audiencia. Porque al final se sabe muy poco, en nuestro lado del charco se sabe muy poco de lo que se está haciendo aquí. Y también veo que en Estados Unidos hay algunas personas que empiezan a interesarse en la campaña de reforestación. Porque hemos dado muchos esfuerzos en comunicación en estos últimos meses. Y allá tampoco se sabe mucho de lo que están haciendo. Y a mí lo que me parece muy interesante en esta campaña es que se reforesta, pero se da seguimiento. Eso es lo importante. Como es la comunidad que está directamente implicada, no se está nada más que plantando árboles. Si no se planta árboles, se ve el beneficio a largo plazo. Y se puede venir en lugares donde se ha reforestado para ver cómo están las plantaciones. Esto yo creo que puede tener mucho impacto en términos de comunicación para que sigan adelante. Gracias. Prestando El Salvador, pero también las publicaciones de Arzú, para que en nuestro país la gente conozca lo que se está haciendo aquí. Y lo que intentamos hacer es abrir un espacio en nuestro sitio web. Se llama Les Damos la Palabra. Es un espacio en el cual les proponemos escribir artículos, pequeños vídeos. Bueno, ya lo que está haciendo. Y nada más nosotros lo traducemos en francés y en inglés. Y lo publicamos en nuestro sitio web. Así esperamos que tendrán más audiencia. Y yo pienso que para seguir como lo que está haciendo, para tener más fondos, es importante ganar en audiencia. Porque al final se sabe muy poco, en nuestro lado del charco se sabe muy poco de lo que se está haciendo aquí. Y también veo que en Estados Unidos hay algunas personas que empiezan a interesarse en la campaña de reforestación. Porque hemos dado muchos esfuerzos en comunicación en estos últimos meses. Y allá tampoco se sabe mucho de lo que están haciendo. Y a mí lo que me parece muy interesante en esta campaña es que se reforesta, pero se da seguimiento. Eso es lo importante. Como es la comunidad que está directamente implicada, no se está nada más que plantando árboles. Si no se planta árboles, se ve el beneficio a largo plazo. Y se puede venir en lugares donde se ha reforestado para ver cómo están las plantaciones. Y esto yo creo que puede tener mucho impacto en términos de comunicación para que sigan adelante. Gracias. Prestando El Salvador, pero también las publicaciones de ArtSoup, para que en nuestro país la gente conozca lo que se está haciendo aquí. Y lo que intentamos hacer es abrir un espacio en nuestro sitio web, se llama Les Damos la Palabra. Es un espacio en el cual les proponemos de escribir artículos, pequeños vídeos. Bueno, ya lo que está haciendo y nada más nosotros lo traducemos en francés y en inglés y lo publicamos en nuestro sitio web. Así esperamos que tendrán más audiencia. Y yo pienso que para seguir con lo que está haciendo, para tener más fondos, es importante ganar en audiencia. Porque al final se sabe muy poco de nuestro lado del charco, se sabe muy poco de lo que se está haciendo aquí. Y también veo que en Estados Unidos hay algunas personas que empiezan a interesarse en la campaña de reforestación. Porque hemos dado muchos esfuerzos en comunicación en estos últimos meses. Y allá tampoco se sabe mucho de lo que están haciendo. Y a mí lo que me parece muy interesante en esta campaña es que se reforesta, pero se da seguimiento. Eso es lo importante. Como es la comunidad que está directamente implicada, no se está nada más que plantando árboles, sino se planta árboles, prestando El Salvador. Pero también las publicaciones de Arzú, para que en nuestro país la gente conozca lo que se está haciendo aquí. Y lo que intentamos hacer es abrir un espacio en nuestro sitio web, se llama Les Damos la Palabra. Es un espacio en el cual les proponemos de escribir artículos, pequeños vídeos, bueno, ya lo que está haciendo. Y nada más nosotros lo traducemos en francés y en inglés y lo publicamos en nuestro sitio web. Así esperamos que tendrán más audiencia. Y yo pienso que para seguir como lo que está haciendo, para tener más fondos, es importante ganar en audiencia. Porque al final se sabe muy poco, en nuestro lado del charco se sabe muy poco de lo que se está haciendo aquí. Y también veo que en Estados Unidos hay algunas personas que empiezan a interesarse en la campaña de reforestación. Porque hemos dado muchos esfuerzos en comunicación en estos últimos meses. Y allá tampoco se sabe mucho de lo que están haciendo. Y a mí lo que me parece muy interesante en esta campaña es que se reforesta, pero se da seguimiento. Eso es lo importante. Como es la comunidad que está directamente implicada, no se está nada más que plantando árboles. Si no se planta árboles, se ve el beneficio a largo plazo. Y se puede venir en lugares donde se ha reforestado para ver cómo están las plantaciones. Y esto yo creo que tiene mucho impacto en el término de comunicación para que sigan adelante. Muchas gracias por recibirnos bien. Nosotros somos jóvenes de lo posible. Somos cercanos a la frontera con Guatemala, San Francisco Menéndez. Y somos, o sea, somos compañeros capacitados con los franceses para la trepa de árboles. Y es lo que estamos haciendo ahora. Vamos a dar como una estructura aquí. Iniciamos en San Salvador y estamos aquí por Guatemala y esperamos hacer recorridos por todo Centroamérica. Bueno, creo que la mayor parte ya lo dijo el compañero. Solamente agradecer por la bienvenida. Y bueno, estar aquí es un honor para mí. Y empezar a conocer un poco de lo que se hace aquí. Y algunos amigos también. Bueno, gracias. Una pequeña pregunta. ¿Qué es el imposible? ¿Qué es el imposible? ¿Qué es el bosque? ¿Quién es? Ajá, ellos todos los pequeños, son rojos. Voy a tomar una foto, venga. Son rojos, ya. Falta un blanco aquí? No. Un blanco, ¿ya tenéis vos? Arrimátate. Sí. Los ojos. Zek, por favor. Este. También ustedes. Los amarillos. Los amarillos. Amarillo. Los amarillos. Amarillo. Amarillo. Sí. Amarillo. Esa es la madre, esa es la fina. Dele, dele ahí. ¿Y a las reinas o las vamos a poner? Si, si las vamos a poner. Hay dos escondidos. Uscab. Uscab. Si. Y entonces se pone el insignia también que hemos dado. ¿Aquí? Bueno, nosotros solo tenemos uno. Igual que está ahí. Tengo el honor de entregar esta institución. Un día de mucho beneficio para seguir con este gran proyecto. Primero que todo, pues, nuestras necesidades, pues, en nuestras comunidades hace falta la semilla de arbolito. A veces existe la intención de hacerlo, pero por falta de recursos no se logra hacer, no se logra trabajar con las comunidades. Esa es la número uno. La número dos es el apoyo técnico que nosotros necesitamos de cómo enseñarle a las personas de cómo cuidar un árbol, como se decía, ¿verdad? No solo de plantarlo y dejarlo ahí y que crezca solo, ¿no? Sino que cómo enseñarle cómo cuidar el árbol y cómo aprovecharse a un largo plazo, ¿verdad? Otra de las necesidades que encontramos, pues, documentar, documentar este trabajo que estamos haciendo para que haya precedente de cómo se está realizando esta lucha, ¿verdad? Porque existe una forma como ancestral de cómo cuidar los recursos naturales y cómo aprovecharlas posteriormente, ¿verdad? Entonces necesitamos también documentar todas esas cuestiones para que en un futuro sirva también, como lo que están realizando los hermanos salvadoreños, que sirva también de investigación y que sea algo productivo para un aprovechamiento posterior. También la necesidad que encontramos es la lucha contra el sistema de gobierno, ya que a cada año nosotros tenemos que ir a manifestar para que nos asignen un presupuesto para el pago de esos incentivos, ¿verdad? Casi es una lucha anual lo que se hace, porque lamentablemente nuestros gobernantes no apoyan este proyecto. Entonces uno tiene que salir con todas las comunidades, llegar a la capital y ver de qué forma uno se va a manifestar para que le aprueban uno el presupuesto para seguir trabajando los incentivos. Entonces esas son nuestras necesidades también. Y si de una u otra forma se pudiera trabajar, pues les agradeceríamos mucho. Gracias. Bueno, ya hace bastante tiempo que intento como explicar lo que pasa aquí en mi país. Y así el amigo Minga me ha seguido en esta aventura y ahora él es el presidente de nuestra asociación. Pero ya hemos alargado un poco, intentamos como agrupar más personas y estamos buscando ese presupuesto para seguir. Y yo pienso que lo que sería muy interesante es de seguir documentando, no solo a nivel de Guatemala y de El Salvador, pero también de la iniciativa de Reforestando Centroamérica en todo Centroamérica. Y yo es lo que también he venido a hacer. Y ya he ido a Costa Rica a ver los de Huespra y pienso ir hasta Panamá para ver a la iniciativa de Reforestando Centroamérica. Y la idea es de hacer un documental. Es lo que estamos haciendo aquí con todas las cámaras que nos ven. Hacer un documental sobre la iniciativa y ver cómo vincularlo con el Ecotour. Bueno, uno de los propósitos del Ecotour es hacer ganar audiencia a la campaña de reforestación. Y como le decía el amigo Samuel, ahí está aquí, en El Salvador sí es verdad que la situación de la deforestación es muy crítica. El impacto inmediato de tener o no árboles es muy fácil de ver. Y a mí lo que me interesa mucho es cuando voy en San Miguelito, en mi cocina, de donde vienen los compañeros de trepadores de árboles, la misma gente de la comunidad nos explica que el abastecimiento de agua se hace gracias a que han cuidado un bosque, este mismo bosque, y que ahora la comunidad le alimenta al agua que viene de esos árboles. Y que en San Andrés, cuando he ido a ver a la expresión de Luis, pues fue la misma cosa, han explicado la misma necesidad de tener esos árboles para tener el recurso de agua, para evitar también el problema que es muy fuerte en todo Centroamérica y que se hace muy crítico en El Salvador, que es el tema de los desistamientos. Y bueno, es también para nosotros interesante porque así educamos, en cierta forma, pero a la gente de nuestros países, porque es que se sabe muy poco del tema, se habla mucho del medio ambiente, pero hay mucha gente que es séptica hacia esos temas, porque no ven el impacto, no entienden que sí estamos al nivel de humanidad, de comunidad humana, es una necesidad crítica al nivel de cómo estamos usando los recursos naturales, y yo les agradezco de este esfuerzo que han hecho, otra vez de recibirnos aquí, y de poder estar aquí documentando esta iniciativa. y ese primer día, así que ya quedan cosas que ver. Quedan tres todavía. Quedan tres todavía. Muchas gracias. Ey, no se caiga. Fíjense que ahí hay un cerro. El cerro se llama Calema, el cerro por ahí. Ese cerro sí es de agua, porque aquí por el área del Polochic, Tanto nacimiento de agua que hay por ahí, hay bastante agua. Igual que aquí en Cantien, hay un lugar así, pero son unos rollos de agua también. Allá no, allá teníamos cinco quebradas. Las cinco quebradas se secaron. Hoy nosotros, el río está semi contaminado, no se puede utilizar el agua para, digamos, tomar ni nada por el estilo. Ni ahora aún, ya ni para bañarse. Entonces, se está gastando tres mil dólares mensuales para llevarles el agua a la gente, a las comunidades. O sea, pudiendo tener, imagínense qué contradictorios. Tenemos el área protegida, en frente, que puede abastecernos de agua, pero como se destruyó, se secaron las fuentes de agua. Entonces, como la comunidad tampoco no se ha organizado, como ustedes, se está destruyendo a sí mismo los ríos. Ustedes tienen ese, 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 este, algo extra que, que lo tienen. Y, 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 y qué bien que lo están protegiendo. Exacto. Fíjense que aquí, aquí en Tactic, de repente van a tener la oportunidad de ir a, a conocer, aquí hay el, la fuente de agua que está en Chamché, es buen rollo de agua, le decía. Más allá por la gasolinera, salida a Cobán, hay un pozo que se llama Pozo Vivo. Pozo Vivo. Hacen su movimiento. Hacen su movimiento, como vivo. Por eso le dicen Pozo Vivo. Es bonito. Ajá. Este está a mano derecha, eh, donde está la gasolinera. Está cerca, está como a, a 200, desde la gasolinera para adentro, 200 metros, está cerca. Quetzal. Aquí en Tactic hay buenos rollos de agua todavía. Bueno. Fuimos al Biotopo y para mí era como. Ah, sí. Bien genial ver tantas afolentes de agua. Exacto. Que ya solo se ve en un par de montañas. O incluso las áreas naturales protegidas que están bien cuidados. Está muy bonito por ahí. Eh, el ave del Quetzal sale hasta ocho de la mañana para nueve. Vienen a, a, a comer fruta. Porque el, el ave se encuentra más al fondo. Pero vienen. Casi no todos los días se ve. Que raro ve que se ve. Pero sí hay. El ave del Quetzal. Hay casos de aquí abajo. Es el aldeia Chai aquí. Aquí abajo. Después de ahí sigue. ¿Son parte de algún colectivo ustedes? ¿Perdón? ¿Son parte de algún colectivo? Tactic. Tactic. Nada más. Ok. Me gusta. Esa montaña se está protegiendo. Tenemos nosotros en el proyecto de incentivos forestales. Y lo mismo aquí en estas áreas. En estas áreas pero son de las comunidades. O sea que el incentivo que viene es a nombre de cada persona que lo ingresa en el proyecto. Entonces salen beneficiados. Las comunidades como Chiaí. Este es Chiaí. Y donde vamos a entrar. Donde vamos a entrar allá arriba. Por arriba. Es la comunidad de Agua Fría. Nos queda más cerca entrar de ese lado. Porque carro no llega hasta allá arriba. Entonces nos queda mucho tiempo para caminar. Mejor vamos a entrar del lado de arriba. La cumbre donde vamos a ir a atrepar el, o van a ir los muchachos a atrepar el árbol. Es allá donde está la nube. Ajá. En ese lado vamos a ir. Ajá. Y tal vez, tal vez van a ver ustedes de este lado. Ahí hay unas reforestaciones que hemos hecho durante los años que estamos trabajando. Ya hay diferentes edades de arbolitos que se está sembrando. ¿Por qué es así? Porque hay unos que el primer proyecto que sacamos fueron pocas personas. Porque ellos tienen miedo de que se les quite la tierra o algo por así va. Y entonces pocas personas son los que salieron beneficiados. Pero ya vieron que salió el incentivo. Se está trabajando sembrando arbolitos. Entonces, el siguiente año ya ingresó más proyectos. Y ahora este año vamos a ingresar también más proyectos. Pero, como decimos, ya están viendo ellos el beneficio que se está dando a cada persona, a cada familia. Ya están saliendo beneficiados. Nosotros les damos acompañamiento a ellos también para que miren los proyectos de los otros vecinos. Para que también ellos se decidan y se incorporen en el proyecto. Así hemos ganado nosotros conservar los árboles que ya están en protección, así como este bordo. Ese para que no sigan cortando la gente. Porque realmente a veces por la necesidad de ellos venden sus pinos, sus maderas, sus encinos. Pero por la misma necesidad los obliga. Y entonces ahora, como ya están recibiendo el incentivo forestal, entonces ahora más bien los están protegiendo. Y eso es lo que nosotros queremos. Para que la gente también se incorpore en nuestro proyecto. Para que también están haciendo un beneficio para el clima, para el cambio climático. Ya se están conservando más los árboles, se están sembrando más. Si cortan una madera, pongamos, de tino, de liquidámbaro, de encinos, siembran diez arbolitos. Y es beneficio de ellos porque Chapio crece lo que es la variedad de liquidámbaro. En unos dos, tres años ya. ¿Esta es la única reserva que le queda a Taxi que es la única? Así es, de este lado. De este lado. Porque allá atrás, se van a dar cuenta ustedes, allá atrás ya se están arrimándose poco a poco. Donde es el área comunitaria. Nosotros rescatamos este área comunitaria porque ya se estaban metiendo. La gente va a invadirlo. Y lo poco que ya no hay. Por otro lado no hay. Entonces, lo poco porque ya el de atrás ya casi lo están terminando. Ahora solo se mira el de enfrente. Solo de este lado. Pero para que se den cuenta ustedes hasta donde vamos a entrar. En el otro lado ya son guamiles. Ya no es montaña así como esa. Ya lo poco que nos queda. Entonces, nosotros lo estamos conservando. ¿Y esto es propiedad privada? O sea, de los comunitarios? Así es. ¿O es algún área así municipal? No, no, no. Es privada de la comunidad. Como digo, Chiaí, Agua Fría y Cuiquil tienen un solo globo. Hay un título único de este terreno. Y entonces, los abuelos, nuestros abuelos o mis abuelos no repartieron ese pedazo. Repartieron a las comunidades donde se puede cultivar, donde se puede trabajar. Pero, dejaron un área en el centro. En el centro del terreno, ¿verdad? De los puerteles. Entonces, eso es área comunitaria privada. O sea, que son tres comunidades las que lo están cuidando, lo administrando más bien por arriba. Entonces, esa es la poca explicación que yo les voy a dar. O sea, tal vez más. Más allá. Ajá. Para que nosotros... Este... Nosotros estamos cuidando esa montaña. ¿Por qué? Porque aquí, en esa aldea, hay 14 nacimientos de agua. La nacimiento de agua y el agua, que se lava ahí. Es muy buena. A ver. 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 ¡Vamos a escalar repollos! Bienvenidos los alemanes Vamos a escalar repollos ¿Aquí cómo se llama? ¿Perdón? ¿Aquí cómo se llama? No sé ¿Aquí cómo se llama? Acá está hermosa Esa está hermosa Se la descubro para que... Sí Esa está hermosa Esa está hermosa Esa está peliña A ver si dura para el lunes Si me la llevo Es Sambucus ¿Sambucus? Sí Sí Esa peliña 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 Uans ¿Qué pasó? Está muy arredado. La piquilla, esta es la cuerda, este es el pussi, este es el pedal, este es el arnés y estos los moquetones. Para subir van a hacer este procedimiento. Van a poner el pie aquí y lo van a subir hasta que le puedan. Luego van a tomar una mano arriba y hacen la presión con el pie. Como que se van a parar. Luego, igual, subes, otra vez, así es de fácil, así van a ir repitiendo el procedimiento. ¿Todo les ha quedado claro ahorita? Como la horchata. Ahora el arnés, ¿para qué sirve? ¿Eso? ¿Todo los pies? ¿Eso? 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 ¿Vas a comer? Ah, bueno. No, 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 no. No, 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 no. ¿Eso? Enseñenles para bajar otra vez. Pero que suba otro poco. Que suba otro poco. Que suba otro poco. Fácil. Se lo pasamos en el pie. Se ve. ¿Y ese para qué? No es porque se venga el nudo. Si no a la velocidad que no está. Este nudo bloquea. Para bajar van a quitar. Para bajar van a quitar el pedal. Fácil. Solo pierda. ¡Ya salió! ¡Tío! ¡Oh! No queda el palo que subamos. No queda el palo que subamos. Estaban en el garmillo. ¿Van a presionar? Solo el nudo. Porque se presionan. Solo lo ponen plano. Lo ponen plano y ya. Lo van a presionar. Hay que presionarlo. Hay que presionarlo hacia abajo. Presionar el nudo. Hacia abajo. Si me quedo arriba, mi mamá me quedo. Con chilillo. ¿Qué tal? Ahí me quedo toda la noche. Esa es una pregunta tonta. ¿Está listo? No, pero hay gente que se queda de trabajo. ¿Sí? ¿Lo primero? Sí. Vamos a platicarlo. Con Vicky, quizás. Así es. Bueno, nos ha gustado bastante el lugar y lo que están haciendo. Tratar de conservar lo poco de boca que queda. Es que también este... Ver los cuantos problemas que no solo pasan allá en el Salvador, sino acá. Y que son bien complicados, ¿verdad? Es que nosotros realmente estamos admirados del desempeño, de ese trabajo del SUB acá. Con la juventud, más de todo. Porque son los que vienen a la nueva generación. Tienen que cuidar lo poco que queda. Y también si se puede conservar o usar la fuerza, esa fuerza que tienen las juventudes para ir ya trabajando dentro de lo que se tiene. O en la recuperación de ciertas áreas de cosas. Me parece muy bien. Y bueno, pues animarles a que sigan adelante. Y que estos pines vayan cambiando de color. Que a medida que vayan creciendo, vayan descubriendo ese futuro que ahora ustedes quieren. Que es, bueno, de paz. De conservar la biodiversidad. O de multiplicarlo inclusive. Más allá. También esto se hace por el tema del agua. También es importante el tema del agua. Entonces, lo que es que es algo súper importante. Y ojalá que puedan hablar con sus padres, con sus abuelos. Y que les cuenten cómo era antes. Y que ojalá que ustedes vean que les trae ganas de beneficio y ganas de aportaciones a su vida. Y a la comunidad en general. A agradecerle a todas las personas que han hecho posible que nosotros nos desplacemos por acá. Y conozcamos. Verdad que es una gran riqueza natural que ustedes tienen. Gracias a Lovardo. Gracias al ingeniero Omar. Gracias a Julio, no sé si está todavía. A Nelson que ya se fue. Y bueno, pues no sé, algunas palabras más de alguien. Y es la primera vez que hacemos una teta de noche. Y además, bueno, necesitamos descansar. Y espero que... Bueno, a mí me surge la idea así. Bueno, hemos venido aquí y nos ha gustado. Pero quizás un día podrían ir donde ellos, en El Salvador. Bueno, así... Allá es la comunidad de ellos que pueden decidir eso. Pero yo creo que podría ser un encuentro interesante. Por tanto, así podrían conocer el más grande parque nacional de El Salvador. Que no queda mucho, pero el lugar donde viven ellos es precioso también. Un poco más caliente que aquí. Pero muy bonito también. Y creo que es así, compartiendo la experiencia. Que se puedan hacer más cosas. Y claro, si quieren más trepa, pues tiene que ver con ellos. Ya pueden explicar bien sus condiciones para una próxima actividad de trepa. Para que la trepa se haga en las mejores condiciones. Quizás entonces uno de los tres podría explicar. Cómo organizar la próxima trepa en las mejores condiciones. Ismael que habla mucho. ¿Y si podrían ir ahí en la luz para que salgan? Como aquí o allá. ¿Cómo...? Si tienes que organizar un evento de trepa. ¿Cómo organizarlo? ¿Cuáles son las condiciones para que se haga bien? Bueno, primeramente, este... Tiene que haber mucha comunicación entre ambos, ¿verdad? Porque, como... O sea, el país... Son los dos que están juntos. Sí. Pero hay una larga distancia hasta aquí. ¿Verdad? Sí. Entonces, tendríamos que ver si fuera aquí el evento o en El Salvador. Entonces, para eso nosotros, primeramente, de aquí pudiera haber ayuda. Entonces, nosotros podríamos venir. Primero, hablaríamos las condiciones que nosotros tenemos que tener para venir a conocer el lugar. Por lo menos, tendríamos que venirnos un día antes. Para... Bueno, si fuera allá, allá fuera mejor porque... Ya nosotros ya tenemos lugares específicos para llevar a... Y ya conoces. Esto es más fácil de llevar a la actividad. Gracias. 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 Esta experiencia que ustedes han venido a... A exponer aquí en Nostromedio. Y... Les agradezco bastante a ustedes. Espero que... En la próxima, de repente, nos llevamos a... Eh... Visitarlo. Esperemos que... Que sea así, ¿va? Para... Cambiarle... Eh... Experiencias. Gracias. Un saludo. Un saludo. Inggros frijos. Un saludo. Eh... Leijo. Te Worden ir sin, por... Buais. Un saludo. y a mejorar, a mejorar todos los días. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. Y bravo a los trepadores que merecen el nombre Los trepadores del imposible. Pero no va a hacer trepas de noche. Es la última vez. Muchísimas gracias. Bueno, ahí terminaríamos. Muchísimas gracias. Una, dos, tres. Apoyen y recorten a los trepadores del imposible. Va, pero con ganas. Apoyen y recorten a los trepadores del imposible. Apoyen y recorten a los trepadores del imposible. ¡A la una, a la dos y a las tres! Apoyen y recorten a los trepadores del imposible. ¡A la una, a la dos y a las tres! Apoyen y recorten a los trepadores del imposible. ¡A la dos y a las tres! Los trepadores del imposible. ¡Cual meantime, a los trepadores del imposible! Ya no la ganas. 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 No la ganas. Ya 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 la ganas. Ya no 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 la ganas. Yo la ganas. Ya no 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 ganas. Ya no la ganas. Ya no la ganas. Ya no la ganas. Ya no ganas. Ya no la 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 ganas. Ya la ganas. Ya no 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 la ganas. El movimiento. La ganas. La ganas. Ya no la ganas. La ganas. La ganas. Ya no la ganas. 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 La ganas.